Oh, sí, apaga la luz porque te la vas a comer toda. Pero yo nunca atendí. Eso te dijo tu novia. ¿Mi novia? Y pues la devoré. No, no, estos chavos de ahora, hombre. Pero bueno, saludos a tu novia. Pero no tú, tú. Yo le regalé muchas cosas a mi señor esposa. Le regalé una bolsa. Le regalé una bolsa. Ah, las bolsitas de Louis Vuitton. Una vez se me cayó una bolsa ahí en la casa. No, esa no. Y se enojó. Se enojó. Pero no, es una bolsa de Louis Vuitton. Oigan, hoy tenemos a un comediante, artista, cantante, institución. Que cuádrense, güey. No es cualquier pinche imitó pedorro que hemos tenido, güey. Trayectoria, ¿eh? Trayectoria. No esos pinches güeyes que invitamos allá en Monterrey de que el Jotillo que va y nos acompaña. Chispín. Chispín. De que el payaso. Pinche chispín. Franco Escamilla, ¿qué es eso? No, no, no. Hoy tenemos una institución de muchos años de comedia, muchos años como artista. Sí, claro. Novelas, todo. Dicen que la tiene de este largo su carrera. Claro. Que es su carrera. Y quiero que lo presentes como se lo merece. Claro que sí, hermano. Y en estos momentos llega con nosotros el comediante, actor, cantante que la ha roto por todas las instituciones en Ciudad de México y en el país y en el mundo entero. Con nosotros, Tony Ballardy. ¡Tony, Tony, Tony, el Tony, el Tony, el Tony, el Tony, el Tony. ¡Tony, el Tony, el Tony, el Tony! ¡Tony, el Tony, el Tony! ¡Que se pare, que se pare! ¡Que se pare! Síganle, síganle. Yo quiero decirle que estoy orgulloso de entrevistar y que esté aquí con nosotros, ¿por qué? Orgulloso, orgullosa y orgullosore. Jorge, te doy una cosa. ¿Cuántos años de carrera hay ya, soñador? Este año estoy cumpliendo 55. Que son los que salen con ella, ¿eh? Los de 50. 55 años de carrera. 55 años de carrera, güey. ¿Estás casado? Perdón. ¿Estás casado ya? ¿Qué es eso? El cuatro veces me llamo. Cansado, cansado. Cansado ya. Es que tengo una amiga aquí que te quiere conocer. Dice que si le pones otro lado. Ah, pues podría ser el quinto. ¿Cuántos años tienes? No, el quinto, malo. Te le importe a usted, no pregunte. Mire, lo que pasa es que en este planeta cuentan los años. En el mío contamos como nos vemos. ¡Ah! ¡Ah! No va a ser TikTok de eso, ¿eh? Oye, ¿cuántos me calculas? Pon el... ¿Cuántos? Yo calculo con... No, no, no. A ver, si le descarga y se lo cita. ¿Cuántos me echas? A ver. Le echo... ¿De menos? Le echo... Le echo unos 45. No, ¿me los descalcificas? Oye, lo traes. No, se aguanta. Le echo una morrita y le digo, oye, mija, te llevo. Y dice, hombre, como 20 años. Pero, oiga, yo primero que nada, sabemos que Tony... ¿Vas a contar chistes con nosotros? Voy a hacer lo que tú quieras. Pero, nos viene a presumir algo, ¿eh? Para que se pongan en las pilas. A ver. A las pilas. A las pilas. A las pilas. Y es más, sí, te voy a pre-meter algo. Vamos a... Pre-métemelo. Te lo voy a pre-meter. Pre-meter. No, no, pre-meter. Vamos a hacer el TikTok oficial de tu rola. Va. Jalamos, jalamos. Jalo. Aquí que se estrene. Va. Pero que al ratito que lo saquemos, que lo grabe tu equipo de... Que le está valiendo un kilo de pilas. Mi equipo está en su celular valiéndole. Están con Jorge Falcón ahí. Oiga, no, le voy a decir que vamos a hacer el TikTok. Vale. Quiero que nos platicas para que sepan de la rola que está sacando. La canción. Presume, porque después de tanto tiempo dices tú, voy a hacer un... Porque quiero, porque me arrastra. Porque no, ya me viste. ¿Cómo se llama la canción? La canción se llama Luces, Cámara y Acción. Ok. Y es una balada pop y romaticona. Ajá. Y estoy lanzando mi primer sencillo y se grabó en La Casona ya en Teotihuacán. ¡Uy! ¡No! Sí, no, no, está padrísima. El videoclip está sensacional y está... Genial, genial. La canción ya está en todas las plataformas, hermano. Oye, a ti te gusta la cantada de hace muchos años, ¿verdad? Siempre he cantado en mi show. Pero tú has hecho, por ejemplo, cuando hacías tu show, cantabas, pero así hiciste invitaciones o no. De repente, Marco Antonio Muñiz. Yo la verdad quiero, tú que eres mi maestro, quiero, por ejemplo, yo saben que yo imito voces. Sí, sí, sí. Pero... El hombre de las mil voces. Traigo 50, traigo 50. Pero imagínate con un maestro así que te estés certificando. No, hermano. Mira, es más. A ver. Yo voy a... Pónganme una rola y ustedes me van diciendo quién quieren que imite. Sí, sí, sí. Ahora. Suéltame la de... A ver, la del triste, si la tienes. Ok. Ahí va. Voy a empezar cantando como yo. Ok. Suéltame. Suéltame. Ah, no, no. Otra vez. Pónganme al principio. Otra vez. A ver. Ahí va. Ahí va. A la atrás. Mijos. Qué triste fue decirnos adiós. El Chapulín Colorado. Cuando los adoraba. Valentín Elizalde. Vivo o muerto. Vivo. Vivo, vivo. Hasta la colondrina emigró. Luis Miguel. Ahí va. El Pato Donal. Presagiando al final. Miguel de la Madrid. No. Viruta. No, güey, la colina. No, no, no. La canción que siempre estoy hablando de ti. Juan Escupia. Ah, no, 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 no. La Isla María. En tu amor, fíjate. Oh, no, no, no. Te podí. Elmo, Elmo. Elmo, ¿qué? Elmo. ¿El moco? No, no, no. Elmo, Elmo. El de plazo. Elmo sabe. Elma, es elma. Elma, el más macanón. Son tesituras que he ido cambiando con el tiempo. A veces me falla, no traigo la de Britney Spears, ni traigo la de Babo. Ya veo la del Babo. No. ¿Quién lo trae? ¿Quién lo trae? Vamos a hacer. Tú lo traes, ¿no? Tú traes a Babo. ¿Sí sabe quién es Cártel de Santa o no? Es un grupo de hip hop. Y el vocalista se llama Babo. Babo. Queremos para que usted también sepa lo que está viendo la chaviza. Esto es lo que ve los chavos. Esos son los nuevos videos para que el próximo video que usted haga imite a Babo. A ver. A ver. A ver, si ahí lo tienes. Enséñame tu Babo. Haz de cuenta que puede ser así. Esa no es. Rentería, tú sí lo tienes, Rentería. A ver, ¿lo tiene ahí? Yo como hombre no puedo tenerlo. ¿Dónde los tiene? ¡Ay, no, man! No me crees. ¿De qué hay tienes, hombre? Sí. ¡Ay, no, man! ¿Tiene novia? Sí. Un saludo a mi chiquita. ¡No! ¡No, no, no! Su chiquita se llama la chiquita cabezona. ¿Sí la tienen ahí o no? Mira, a ver, lo que lo buscas para ver. Decimos que queremos para que también le estamos dando un consejo para que el próximo video, pues ahorita es de romántico, sea más prendidón. Ah, claro. ¿Le gustaría a lo mejor algo así como que en un antro? Claro. Con algunas chicas bailando, porque este lo vi y está un chavo. No, no, con unas grandes bailando. No, no, este es el que quiere. No, que guapa. ¿Cómo se llama la morra que sale? La niña está muy guapa en el video. Ah, Brenda. ¡Chulísima, eh! Brenda. Y el chavo no es nada feo, eh. Ay, ya, pues es que ese es mi hijo. ¡Ah, es mi hijo! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Eh, qué pasa! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ejo yo, tranquilízate! Y el de la lana soy yo, eh. ¿Te quieres comer a Chivo o al becerro? Sí está. ¿A poco no tienes la de babo? No, ya te lo voy a mandar. ¿Aquí está? Aquí está. Mire, señor. Este es el video del babo. A ver. Sale el babo en el video. Ah, mira. Y están las dos chicas cantando. Ah, mira. Y lo que pasa es que este señor tiene perlas. Las dos chicas cantando. Tiene perlas en lo que es, para que vean. Son unas perlas. Yo pensé que eran unos M&M's. No. Oye, Mole. Es que le hicieron la prueba del cereal. ¡No, no, no! ¡No, Mole! ¿Qué están haciendo las chavas? Le están mandando saludos al... Es que el babo llegó en la madrugada y le hicieron la prueba del conflex. Ajá. No, pero... Ah, la prueba del conflex. Pero maldito. Parece que tiene... Mira, le voy a comentar. Lo que está de moda ahorita es que los chavos se ponen perlas en su pe, que es su parte íntima. Ya. Yo traté de ponerme una una, me cabía una palomita de maíz, pero usted en sus tiempos esas cosas no se andaban poniendo. No, yo tengo un tatuaje ahí. ¿Qué dice? En serio, es un billete de 100 dólares. Ah, claro. A verlo. Se lo pereo a alguien. ¿Quieren ver cómo crece mi dinero? ¡Ah! Está bueno. Oye, oye, y si quieren, si quieren se lo pueden gastar. No, como el chiste ese que estaba un jamaiquino haciendo pipí y estaba un mexicano al lado y voltea y ve que tenía tatuado este WJ. Anda. Y decía, ¿qué es eso, carnal? ¿Te llamas Wilson James? Dijo, no, mira, y que se levante y dice, welcome to Jamaica. ¡Ah! Chiste, chiste, pero... Oye, a ver, un chistecillo para empezar el programa, un chistecillo de esos sabrosones. Lo quieres fuerte, Lidia. Ahorita estamos, son las que, ya es medianoche, usted puede decir lo que quiera. Lo que sea. Es más, es más, vamos a encuerarnos todos. No, 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 no cuero. Pero primero tú. Es que te le antoja también. Un chiste sabroso, un chiste sabroso. ¿A qué hora te levantaste de rentería? A las, ¿qué? A las 2 de la tarde. No te sentí, güey. Es que dormido no se siente ya como despierto. No, ya no se despierto. Es que es de sangre.